Sideral hipótesis de no sentirse esclavo de nadie jamás Y decidir ya siempre tu vida en toda autonomía sin dudar Y sin preocuparse de juicios de la gente y de hipocresías De rumores, comentarios, de la envidia que crece día a día Empieza aquí, la nueva historia habla de ti Tú el protagonista, para estar mejor contigo no eres tu enemigo Ama como quieras, ya sin miedo en libertad Porque ahora ya quizás lo entenderás Los sentimientos no pueden encerrarse Ama como quieras, que el amor te hace volar Porque tú sabes bien renacerás Todas las veces que amarás de nuevo Déjate llevar así Por tu instinto y por su infalibilidad Sigue el camino del alma y comprende su identidad Busca en ti, busca en ti tu código así Porque la vida se hace corta para no vivirla intensa Ama como quieras, ya sin miedo en libertad Porque ahora ya quizás lo entenderás Los sentimientos no pueden encerrarse Ama como quieras, que el amor te hace volar Porque tú sabes bien renacerás Todas las veces que amarás de nuevo Ama como quieras, que el amor te hace volar Porque tú sabes bien renacerás Porque tú sabes bien renacerás Todas las veces que amarás de nuevo